Mediante la operación antisecuestro en la finca Miranda de la vereda Cumaralito, municipio de San Juan de Arama, en el Meta, tropas del Gau Laariari de la séptima brigada logran la captura en flagrancia de tres personas sexo masculino por el delito de secuestro simple. En el momento de la captura se logra incautar un revólver con tres cartuchos calibre .32, una pistola de gas sin serial, tres celulares y dos motocicletas. Según las autoridades, estos sujetos eran reincidentes en el robo de fincas en los municipios de San Juan de Arama, Mesetas, Vista Hermosa y Lejanías. En el momento de la operación, debido a la rápida reacción ejercida por las tropas del Gau Laariari, se logra la liberación del señor José Omar López Trujillo, natural del Dagua, Valle del Cauca, de 37 años de edad, y de la señora Ana Milena Casallas Prada de Acacías, quienes eran encargados de la finca. Los capturados y el material fueron puestos a disposición de la Fiscalía Nº 9 de Mesetas-Meta. El Gau La Militar, Ariari, invita a toda la ciudadanía en general a denunciar hechos delictivos y presencia de grupos delincuenciales a través de la línea gratuita 147.